¿Qué es la posibilidad de los camiones del transporte público? ¿Qué es la posibilidad de los camiones del transporte público? ¿Qué es la posibilidad de los camiones del transporte público? Y que eso le daría transporte a casi 100.000 estudiantes durante todo un año gratis. Entonces no es justo que este tipo de gastos estén empobreciendo a la sociedad.